Con bombo y bandera yo salgo a la cancha, con las emociones afino garganta, con el vecindario pegado a la radio para gritar un gol. Grítalo, desde la radio vamos, grítalo, el fútbol de primera grita gol, hasta que explote el corazón. Hola, hola, saludos, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol de Primera, la radio de la Copa América 2024, a la vuelta de la esquina, está el gran evento futbolístico del año en esta parte del mundo, la Copa América que usted vivirá en exclusiva solo por Fútbol de Primera. Aquí estamos con la dirección de Andrés Canto, Rosa Beatriz Sánchez, Jaime Gallardo, Daniel Chapela, Claudio Gutiérrez, al mando de la nave, hoy es viernes, Rosa. Y el cuerpo lo sabe. Muy bien. Esa. Ahí está. Va mejorando la música, ¿eh? Va mejorando. No es la dimensión latina que esté este fin de ese año en Miami, pero mañana está la dimensión latina. Mañana en Weston, sí, señor. En Westonzuela, sí, señor. Saludos a los amigos que nos escuchan en nuestra estación afiliada Actualidad 1040. Un abrazo para ellos. Bueno, terminó la semana, Rosa, de Champions, de Europa League, de Conference League, de las Tazas, Libertadores y Sudamericanas, respectivamente. Hay que cambiar el chip y nos metemos a la recta final del torneo clausura del fútbol mexicano, fecha 15, que comienza esta noche. Hoy es día de Quinielo, día de Penca, y además con lindos partidos en este fin de semana. ¿Cómo estás? Hola, Sammy, ¿cómo están todos? Sí, la verdad es que fue una semana muy intensa, con muchos buenos partidos y con mucha tela para cortar. Pero, básicamente, yo me preguntaba, hablando del tema del fútbol mexicano, que, bueno, uno de los partidos que se destaca en estos... Hay dos partidos importantes, básicamente, América-Toluca, claramente, es uno de ellos. En realidad, yo diría que los tres partidos del sábado son interesantes, porque Pachuca-Guadalajara también es un partido que es digno de verse, claramente. Ya nos enteramos que Chicharito está otra vez lesionado, después Jaime seguramente nos va a contar los detalles. Pero decía, y América-Toluca, y sin duda el clásico regio montano entre Monterrey y Tigres. Y yo me preguntaba, que por ahí lo podemos debatir, si quieren, después, o intercambiar sensaciones. ¿Quién de los dos llega mejor a este partido? O sea, los dos van a llegar un poco cansados por el trajín que tuvieron de los partidos de mitad de semana. Pero bueno, Monterrey llega motivado porque ganó, por la manera en que le ganó al Inter de Miami, porque pasó de ronda, y los Tigres llegan desmotivados porque quedaron eliminados. Entonces, ¿qué puede pasar en este partido? ¿A quién de los dos le va a afectar a uno que va a estar distraído, en el caso de Monterrey, porque ya lograron ese objetivo tan ansiado, que era eliminar al Inter de Miami, o a los Tigres que vienen con sed de revancha, que no es revancha, pero digo, vienen con sed de lograr algo y ganarle al Monterrey en su estadio, ¿no? Me parece que va a ser un duelo más que interesante. Jaime Gallardo, novedades en la Perla Tapatía, ya lo adelantaba Rosa con el tema de Javier Hernández, y los movimientos administrativos, a la gente poco le importa, pero por ahí al alicaído hincha rojinegro, que apenas tiene dos victorias en 14 fechas y que no va a estar en la fiesta grande, ha hecho movidas no de técnicos, no de jugadores, sino, como le gusta decir a México, a la gente de pantalón largo. ¿Cómo estás, Sammy? Qué gusto saludarlos. Sí, bueno, atendiendo lo que mencionaba Rosa, sí, en efecto, ¿no? Esto de Chicharito Hernández, que ha estado inmerso en un halo de misterio desde que llegó al Guadalajara, que si va a debutar contra el América, que si hasta después de la fecha FIFA, de pronto sorprende Fernando Gago al debutarlo en el partido contra los Pumas de la universidad, etcétera. Pero lo cierto es que en torno a Javier se han venido generando un sinnúmero de especulaciones, que si no quiere jugar cuando Chivas le toca jugar fuera del Acron, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que efectivamente por problemas musculares, Javier Hernández no es considerado para viajar a Pachuca, en donde en uno de los partidos más atractivos también, que se llevará a cabo el día de mañana, va a visitar a la chamacada de Guillermo Almada. Y lo del Atlas, pues ya uno no sabe si esto es fútbol moderno, fútbol sorpresas, o que ya no sabe ni qué inventar. Porque ayer tú tocabas el tema, Samy, de que la directiva de Mazatlán le había dado las gracias a Ismael Rescalvo como el entrenador de los cañoneros. Lo del señor San José Breñat se ha venido manejando por lo mal que anda el equipo, que sus días están contados. Pero resulta que no había nadie que despidiera al técnico español, porque el presidente, bueno, hasta ayer presidente del Atlas, José Riestra, recibió el encargo de Alejandro Aragorri, presidente de Grupo Orlegui, que se fuera a Gijón para atender los problemas del Sporting de la Segunda División de España. Entonces dejaron al Atlas al garete, y de pronto ayer sorprenden con la decisión de confirmar a José Riestra como encargado de todo el fútbol de Grupo Orlegui, y nombran como presidente de los rojinegros del Atlas a el señor Germán... Brunati. Germán Gustavo Brunati como presidente deportivo, y Aníbal Fajer como director ejecutivo del Atlas, que de esta manera, pues todavía con el señor San José en la banca, va a recibir al Atlético de San Luis, tan malo el pinto como el Colorado, el próximo domingo en el Jalisco. El señor Brunati, que hacía las veces de scouting del City Group, del Manchester City, del New York City FC, del City Torque, del Melbourne City, de los 11 o 12 equipos que tiene diseminados en el mundo el City Group. El señor Brunati en Latinoamérica, en Sudamérica, era el visor y el que recomendaba jugadores. Hoy, ahora, estará, por supuesto, en el equipo del Atlas, y suponemos dónde van a parar esos jugadores. Daniel Chapela, hay fútbol también en la Liga Española, ya comenzó hoy con el Betis Celta de Vigo, pero entran en acción mañana los equipos que están involucrados martes y miércoles de la próxima semana en los partidos vuelta de la UEFA Champions League. Sí, saludos para todos. El que juega más temprano es el Atlético de Madrid, y el que tiene más ventaja, porque lo hace en el Metropolitano, aunque el rival es de más entidad, el Girona, que es uno de los equipos que está involucrado en puestos de Champions, pero después, tanto Madrid como Barcelona tienen que jugar afuera. El Madrid en la cancha del Mallorca del Vasco Aguirre, que viene de sufrir ese golpe de la pérdida de la Copa del Rey, pero que siempre es un rival complicado, especialmente en estos partidos entre jornadas de Champions, que son tan incómodos para los equipos grandes, y el Barcelona va a la cancha del Cádiz. Creo que en situaciones diferentes, ¿no? Me parece que el Madrid tiene un poquito más de manga ancha para jugar con los puntos, tiene ocho de ventaja sobre el Barça, y el Barça necesita que la distancia no se le amplíe antes de jugar el Clásico, que por cierto lo va a hacer con una camiseta muy especial. Sí, señor, de caro y fútbol moderno. O sea, Karol G, que hoy día se presenta en Lima, dicho paso, las colas están, hoy estamos viernes, desde el miércoles en la noche hay jóvenes que están haciendo, que están acampando alrededor del estadio de la Universidad Mayor de San Marcos para ver a Karol G, y van a salir con una etiqueta, ¿no? Con un, ¿cómo le llaman? Un parche. Con el logo, el logo de Karol G, sí, sí, en el pecho. Pero eso no es gratiniano, queda claro. No, no, eso tiene que ver... Es por Spotify, esa mía. Claro, claro. Como antes fue la de los Rolling Stones, etc. Claro. Bueno, pero entre Karol G y los Rolling Stones, disculpenme. Yo estoy en contra de eso, entiendo que hay un acuerdo de patrocinio que le representa dinero a un equipo necesitado, pero a mí esto de poner ese tipo de símbolos sobre una camiseta que debería ser de por sí el símbolo más importante de un club, yo no lo comparto, y que me digan trasnochado, antiguo, lo que quieran, pero yo eso no lo comparto. Pero la publicidad tampoco no. En cualquier momento ponen la cara de Shakira. Claro, lo ideal sería que las camisetas sean impolutas, ¿no? Claro, como era antes. Como era antes. Pero un corazoncito con el nombre de Karol G. No, no. La lengua de los Rolling Stones. Bueno, la lengua, vaya, digamos, con el respeto que nos merece Karol G. Porque sí, los rollingas son más de linchada. Entre los Rolling Stones. Claro, es como más identificados con los futboleros. Recordemos que en el uniforme de Mazatlán está el logotipo de la banda del recodo porque esta agrupación musical le mete lana al equipo del Sol Salinas Pliego. Bueno, claro, son ahí, pero ya llega un momento en que son publicidad con camiseta. O sea, la mayoría son... Sí, la otrora sección amarilla, ¿no? Tal cual. Parece que las páginas amarillas, en serio. Menos mal que las selecciones nacionales todavía están cubiertas de eso, ¿no? Al menos las camisetas de jugar los partidos. Ya ni los árbitros, porque también los árbitros tienen no solamente las marcas, sino... Y hasta los boxeadores, mira cómo cambió el boxeo. Los boxeadores también tienen incluso pintado en los... No los tatuajes, sino se pintan algunos sponsors en algunas peleas, ¿no? Como con corcho quemado, ¿viste? Como en Halloween uno se pone el corcho quemado. Terrible, se sale con el sudor, ¿no? No, es terrible. No, es terrible. Todo sea, digamos, por el tema recaudatorio en Barcelona. Sí, hay que levantar las palancas. Trituremos la parte... Es decir, que se triture la parte estética, eso... Súmenme a mí, a lo de Daniel, díganme... Sí, a mí también. Díganme como quieras. A mí, ¿saben qué me pasó hace unos años? Que por una circunstancia X, tuve... Yo trabajaba para otro medio, tuve entre mis manos una de las... De los suéteres del portero Calero, ¿se acuerdan? Sí, Miguel Calero, que para descanse, cómo no. Sí, una cosa era verlo en la televisión y otra cosa, cuando lo tuve en mis manos y vi tantas marcas que tenía esa camiseta, me pareció terrible, terrible. Fue como un baño de realidad, un shock de realidad, que no puede ser esto, no puede ser, no puede ser. Pero además lo van a usar para el clásico en el Bernabéu del 21 de abril. Claro, es que además aprovechan la visibilidad, como hicieron con la de los Rolling Stones. Y en el equipo femenino también, contra Villarreal, estaba leyendo aquí, en el Stadi Jordi Cruyff, también lo van a usar las chicas del equipo femenino del FC Barcelona. Y esto no va a ser el final, van a seguir apareciendo cantantes en la camiseta del Barcelona, según la circunstancia, porque esto es Spotify, ya pasaron dos o tres, después de los Rolling Stones hubo otros dos y vendrán más. Así que bueno, prepáremosnos para lo que viene. En algún momento, en las camisetas del Atlético de Madrid, promocionaban las películas de Cerezo. De Cerezo, claro, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro, claro. Algunas subidas de tono. Exactamente. Sí, sí, sí. Cerezo, que es productor cinematográfico también. Sí, claro. Ese es su negocio, de hecho. Como el del Napoli, de la Urechus. Como lo hizo el finado Jorge Vergara en algún momento, pero no en la camiseta, Jaime, porque Amor Es Perro fue de... Y Rudy Cursi fue producida, o digamos, invertida también por el extinto presidente. Cerezo no es cineasta, ¿eh? No se queda grande eso. No, bueno, pero es productor... Sobre todo distribuido, distribuido. Pero siempre está invitado a lo goya, claro. Sí, es un empresario del cine. Claro, total, total. Y si Jorge Vergara hacía eso, olvídate, porque si Amaury lo hace, Amaury tiene una vena mucho más de cineasta que lo que tenía su padre. De acuerdo, tal cual. Bueno, así es el fútbol moderno. Este es el fútbol de primera, y hablamos de Karol G, de los Rolling Stones, está bueno, y del boxeo. Estamos en fútbol de primera, hoy es día de penca, ya sabe usted que se puede poner en contacto con nosotros. ¿Qué le parece este tipo de situaciones del fútbol moderno? 305-954-7162, 305-954-7162, para que nos deje un mensaje de voz, de voz, al WhatsApp de fútbol de primera, programa que transmitimos todos los días desde la cabina Ford, socio oficial del programa. Fútbol de primera es presentado por Ford, presentamos la nueva Ford F-150, construida con orgullo Ford. Verizon, con Verizon, celebrar los goles de tu equipo es más fácil de lo que crees. Visita tu tienda Verizon hoy. State Farm, llama hoy para obtener una cotización. Como un buen vecino, State Farm está ahí. TurboTax, haz que tus logros cuenten. All Spice y FDP.